Y el portavoz del gobierno, Livio, desmiente rumores que afirman el avance de fuerzas rebeldes en Brega. Cada ola de ataque ha sido repelida con éxito. No crean en los rumores, las mentiras, la desinformación violenta de los rebeldes. Tenemos el control total. No estoy hablando de un control parcial o parte de la ciudad. Ni siquiera estoy hablando de la lucha que aún continúa. No solo tenemos el control completo de Brega, sino que en realidad estamos más allá de Brega. Estamos al este de Brega. En estas oleadas de ataques por desgracia, creemos que alrededor de 520 rebeldes han sido asesinados en estos cinco días.